Acá podemos observar la tabla de contenido. Yo soy Gina Santana, soy estudiante de Psicología de séptimo semestre de la Universidad Cooperativa del Campus Cali. Hola, mi nombre es Lisbeth Gómez, actualmente me encuentro cursando octavo semestre del Programa de Comercio Internacional de la CEDE Bogotá. Hola, mi nombre es Juan Camilo Morales Perdomo, soy de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y pertenezco al Campus CEDE Ibagué. Nuestro objetivo e impacto será fomentar la autosustentabilidad de las familias guayuzas. Actualmente la Guajira Colombia es una de las zonas con desigualdad social que presenta el país, por eso se ha seleccionado un proyecto que permitirá contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Continuando con la solución y las actividades claves, autosostenibilidad en la producción de elementos en nuestros hogares. Asimismo nos permiten aprovechar espacios que no están siendo ocupados. La consolidación del proyecto de la huerta autosustentable consta de cuatro etapas, principalmente la primera es un análisis de la ubicación del huerto, siguiendo una capacitación, como tercero una implementación de todos los recursos. Es decir, cuarto mantenimiento. Mediante inversionistas, tales como bancos e empresas, apoyarán financieramente el proyecto social para los gastos que se incurrirán en la construcción de la huerta. Adicionalmente, mediante un crowdfunding, personas naturales como jurídicas podrán hacer aportes económicos. Propuesta de valor, lo que buscamos es generar un buen servicio a la comunidad teniendo en cuenta todas sus necesidades. Será la facilidad además de producir alimentos que sean sanos, revenderlos para obtener un recurso económico para sus hogares. Esto se les brindará también una capacitación. En el momento de las relaciones con los clientes, visió a estar dirigido principalmente a las familias de la comunidad huayú, que abultan mayoritariamente en el departamento de la Guajira en Colombia, que se vinculen con nosotros. Se les brinde la capacitación apropiada. Análisis de distribución se fomentará el uso de las páginas web, ya que se ha demostrado que a través de estos medios de comunicación se puede llegar a una mayor gente, donde se puede ofrecer nuestros servicios y nuestros productos. Además, por causa de la actual pandemia, por el virus del COVID, queremos fomentar el autocuidado. Se incurrirán para las compras de materias primas y pagos de recursos humanos, como será un administrador, un personal de oficios varios, para el mantenimiento y sostenimiento, y así mismo el diseñador web. Todos los excedentes generados se les serán retribuidos y reinvertidos en nuestro proyecto de huerta autosustentable. Además, invertiremos en unas capacitaciones educativas para nuestros asociados. Flujo de ingresos, trabajando sobre un 100% de los ingresos, tendremos una división, en el cual el 70% será dirigido en la venta y comercialización de los productos, un 10% aporte de asociados, un 10% donaciones o aportes económicos. El último 10% será el pago por fame page de nuestras redes sociales. La carrera considero que aporto en toda la parte de intervención psicosocial, para la calidad de vida de las personas. Desde mi carrera podré aportar conocimiento para que la huerta tenga un buen control administrativo como financiero. Conocimientos de administración agropecuaria, el uso de recursos de los suelos, y más que todo tendremos el énfasis para la utilización de elementos orgánicos, para reducir el uso de químicos y que los alimentos producidos en nuestra huerta sean mucho más saludables.